Mire, acá es necesario sacar las cárceles de las ciudades. Las cárceles no pueden seguir estando en el centro de la ciudad como ocurre, por ejemplo, en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque uno de los mayores porcentajes de extorsión viene de la cárcel. Les voy a contar algo que nadie sabe, no lo he dicho en público. Resulta que estando en Bucaramanga, con mi esquema de seguridad, nosotros tenemos asignados dos policías que cuidan nuestra vida. Y íbamos en la camioneta, cuando de repente empiezan a extorsionar a uno de mis policías, sin saber que era un policía. Pues ellos tienen toda la forma de poder darse cuenta desde dónde los están extorsionando. Pues los estaban extorsionando desde la cárcel. O sea, aquí no se salva nadie. A mí me llegó un mensaje de la cárcel, autorizado con jugos. No, mire, no, esto, esto. El mayor porcentaje de extorsión viene desde la cárcel. ¿Qué hacemos? Saquemos las cárceles de las ciudades, llevémoslas a las afueras de las ciudades para poder colocar... Para que no tengan señal. Exacto, inhibidores de señal. Y los dejamos completamente incomunicados. Es una de las... Pero JP, si no han podido construir una cárcel aquí en Bogotá. Sí. Ahora trasladar... Escúcheme, pero escúcheme, ¿por qué no han podido...? Pero no, no, no. Pero es que esto me gusta. Quiero contarle a la gente del club que JP se puso hasta rojo. No, es que me emociona porque es que poder desenmascarar las mentiras que le han dicho al pueblo colombiano. ¿Por qué no han podido construir una cárcel? Yo hablé con el embajador de El Salvador. ¿Cuánto costó la cárcel de Bukele en pesos colombianos? 250 mil millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto va a costar el nuevo campín? 2.5 billones de pesos. Va a costar el nuevo campín. O sea que nosotros podemos aquí hacer una megacárcel con un cuarto de billón. Y sufre uno más en el campín viendo a millonarios que en la cárcel.